Como nuevo concejal de Barranca Bermeja asume este miércoles a Argemiro Gualdrón, reconocido dirigente cívico del Corregimiento del Centro. Cualdrón reemplaza en la Corporación Edilicia a Luis Fernando Calderón, quien renunció a su curul de forma sorpresiva. El nuevo concejal hace parte de la lista del partido Alianza Verde, aunque en las pasadas elecciones se lanzó al consejo por el movimiento BUS sin tener éxito.